Ese ratero Más vino a ver que encontraba Y no se llevó nada Uy 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 Muy bien Cómo pega la chikon Cómo reparte la chikon A ver, a ver Oh yeah La Oden me la voy a seguir llevando El iPad Pro de 11 a 12,9 Solo tiene diferente el tamaño Sí Básicamente solo estás pagando por Una pantalla Un poquito más grande Que en mi humilde opinión no vale la pena Porque son como 10 mil varos Ahora sí que 500 dólares Por un chas de pantalla En mi opinión no lo vale Pero bueno Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar? Aquí hay gente o qué Ahí creo que hay una caja Ah, no es un bote Es un barril Carlos Heredia Sacó el Heavy Machinga Con 50 estrellas Gracias Carlos Heredia Por esas 50 estrellas Saludos, saludos Muchas gracias Muchas gracias Me siento raro con el ninja Pero Creo que es la segunda clase Que más he usado Entonces está chido No hay falla No hay falla Ahí vamos agarrando este Práctica, práctica A ver No hay carro ni nada Hombre Sería el colmo Si gano una partida Con el ninja Pero no con el No con el potencias Estaría curioso eso A ver Vamos a Prensarnos acá Con el ninja Experto en voladas Señores Experto en voladas Señores Simplemente Vámonos Aquí sí Urge Urge El ninja Aquí sí Urge Es como con el médico Nos ponemos acá arriba Vamos a vigilar Vamos a vigilar A la peña Nos retachamos Ya le tomamos la kill A alguien Aquí falta otro ¿Está aquí o dónde? Cámara, cámara Nomás me andan choreando Nomás me andan choreando Hombre A ver Vientos, vientos Vientos La pesadilla El horror de los bots Cómo la ven Cómo la ven A ver Vuelale Vuelale Eso, eso Vientos, vientos Ok Pues creo que ya se acabó La gente aquí Ya se calmó Ya se calmó Chaito ¿Cuánto cuesta una ruleta En pesos mexicanos? Cuesta dos mil pesos Depende si la ruleta Es mítica O legendaria Pero su precio Más común Es de dos mil pesos O sea Cien dólares Moneda nacional Más común 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 No inventes ¿Cómo le dieron cuerda tan rápido? Están uniformados Uf, men Casi, casi Estaban todos uniformados Qué bonito Qué bonito Yo quiero algo así ¿Quién para algo así? Yo quiero algo así Qué bonito ¿Quién quiere? A ver, a ver Checamos qué hay Les digo, con el ninja Salen mejores jugadas A ver Vámonos La chico manda potente Sí, le digo que la chico sí jala La chico sí jala Pero nomás es de tenerle confianza Porque si disparas así muy a lo menso Creo que hasta apuntando sale peor Entonces hay que tenerle paciencia ¿No? Es de paciencia Ahora maté una chico Sí, estaría bien Estaría bien una chico Un padrinoli A ver qué me llevo El M21 A47 La holger HS O MSMS Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Si no los baneo Es si no le apuran A ver, a ver, a ver Ya te compraste el Zuru No Todavía no Todavía no me pagan El AK HS HS MSMS AK AK MSMS AK La holger AK La holger Muchos quieren que la Que la holguita, eh Que la holgura Entonces, vámonos Entonces Chale Con el ninja acá Mejorado Bien, perrón Así es acá Necesaria la HS Muy necesaria No te quieren pagar No, no es eso Pero toma su tiempo De 8 a 10 semanas Toma esos trámites Que llevamos El torneo Fue el 22 Del mes pasado Entonces Llevamos 1, 2 3, 4 5 semanas En 3 semanas Debería de De ya Soltar acá La lana Y ya me compro Estaba viendo Que hay un carro Más bonito Que se llama Mazda 3 Que ya están viejos Como del 2015 Pero se ven Rendidores Y de buen precio Entonces Podemos hacer Este Una excepción Con los otros Dos carros Pero sería De 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 Presupuesto De checar El presupuesto Pero quien sabe Ahí sería Que nos pongamos De acuerdo Muchas gracias Alexander Por esas 30 estrellas Muchas gracias Muchas gracias A ver A ver M4 No M4 No Por favor Uy no Uy no Anda con ese Pro Anda con los Disque Pros Ah ya empezaron Consumo Ah ya 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 pa que Ya Ya se echo A perder Esto Ya Ándele Ándele Síguele Síguele ¿Dónde está La granada? Vientos 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 A ver A ver A ver Thunderbath Se mochó Con 30 Estrellas Estaba viendo Tu partida Que te diste Delo H-O-S-T-M-X Máyra Con 50 Estrellas Perdí A mi papá A ver 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 Cámara 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 ¿Dónde está? Cámara 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 No espanten No espanten Creo que Muchas veces Es más El miedo De rushear Que porque Sean buenos Ahorita Pues Creo nomás Porque eran Muchos Y no Ahora sí Que iban Cayendo rápido Qué sad Eso Gracias Mayra Por esas 50 Estrellas Muchas Gracias Gracias A ver A ver Muy bien Muy bien Muy bien No sé Mayra Está Está canijo Está canijo Eso Pero pues Yo digo Que recordar A un familiar De buena manera Es Es lo mejor Que puede hacer Uno ¿Veá? Y ya Y ya Eso es todo Porque si no Es muchas cosas Como que no es algo Que te puedes poner A decir En un stream Así Como que Esto y aquello Y no sé qué No sé cuántos Pues no A ver A ver A ver Con cuidado Esos morros Los van a revivir A ver ¿Cuántos hay? 9 Digo 12 Y quedan 5 segunditos Ay Dios Ya me está dando miedo ¿Eh? Si va a revivir Gente o Nel 13 Nel Ay Diosito Aquí están A ver A ver ¿Qué desayunaste Charrito? Este Un foquito Digo Una tortita Una tortita Una tortita Una tortita Una tortita Sí Sí A ver ¿Se dan cuenta Que si gano Va a ser el colmo O sea De sacar La win Con el ninja Y no con el potenciado A ver A ver A ver Ahí está un papu Y si sabía Alexander Sí sabía Por mí no hay falla Que lo suba Si quiere Pero con que no aplique La de Yo soy el chavito Depósitame 20 mil pesos Amigo Con que no aplique Esa Yo estoy bien A ver A ver Que no diga Mira yo soy el chaviro Oh man Ya viste Si soy Depósitame Mil dólares Por favor Con que no aplique Esa Mira yo Por mí No hay problema ¿Qué onda? ¿Por qué se mueren Por zona Hombre? ¿Qué sad eso? Ah caray Qué desesperación Ahí está Ahí está